Aquí vamos a ver ya con un poquito más de detenimiento, si le quiere, cada uno de estos diseños. Para realizar nada más, porque con los ejemplos y con estas explicaciones ya lo vamos entendiendo bien, ¿no? En la cápita experimental, básicamente lo que define al diseño experimental es que hay una exposición que es manipulada, como decías muy bien, por el investigador. El investigador es quien controla y define lo que le está haciendo al sujeto de manera activa, ¿no? Una exposición, una intervención, una asignación. Y en su naturaleza pueden ser o para curar o sanar algo, ¿no es cierto?, terapéuticos o preventivos para justamente como las vacunas y todo ese tipo. Pero no solamente tiene que ver con el hecho de incluir drogas, sino también un experimento que se puede hacer con un régimen nutricional, con sesiones de psicoterapia, con sesiones de fisioterapia, de rehabilitación, con intervenciones, planes de aseo, con cursos o entrenamientos de asepsio en biceps, cursos de relajación, manejo del estrés, es decir, cualquier intervención en tranquilidad, ¿no es cierto? Que no necesariamente tiene que tomar la forma farmacológica. Ese es el punto. Un experimental, porque hay muchos trabajos así, para la intervención no es un parma. No es un parma, ¿ok? Así que no es estrictamente y exclusivamente asociado el ensayo clínico a parma. El ensayo clínico es el tipo de diseño, pero hay distintas opciones. Programas de entrenamiento, programas de caminar, en fin. Y hemos visto a lo largo del curso varios ejercicios en población anciana, que se les hace programas de ejercicio, que son ensayos clínicos, ¿no? Entonces, hay que recordar eso. No es exclusivo el tema farmacológico. Entonces, los ensayos clínicos, si bien tienen una robustez importante, una fuerza de evidencia importante, no por ser parte de la punta, de la pirámide, hay que tomarlo cada nivel, cada tipo de estudio, cada tema, en su planería, tratando de ser lo más sorprendido posible. Una ventana del ensayo clínico es el control. Y Carlos, tú lo decías al principio, ¿no es cierto? Yo voy a controlar la variable de disposición, cómo la aplico, dónde la aplico, a quién es lo aplico, qué sé yo. Hay menos chance de cesos, de errores, porque la asignación, quién le toca a la droga y a quién no, está decidida por azar. Y al ser por azar, eso que ventaja nos da, que va a hacer que los dos grupos que se forman, por ejemplo, el que recibe la vacuna y el que no recibe la vacuna, cuando hay una asignación por azar, esos dos grupos terminan siendo muy similares y parecidos entre ellos, porque es necesario para que el estudio nos dé una buena validez que los dos grupos se parezcan mucho. Porque al final del estudio, cuando me salga el grupo que recibió la vacuna, el grupo que no recibió la vacuna, si yo entro en eso al final, automáticamente y muy fácilmente yo voy a decir, oye, la vacuna no se puede. Porque mira, los que recibieron la vacuna tuvieron menos infección que los que no recibieron la vacuna. Y fácilmente puedo concluir eso de que va a dar. Eso solamente yo lo puedo concluir si los dos grupos son similares. Porque si los dos grupos no son similares, uno de los grupos, en ese tiempo la vacuna para cáncer de COVID-19, por ejemplo, ya tenía lesiones primarinas, de repente los hábitos sexuales con la cepa del papiloma, de repente, no tienen los grupos. La idea y el criterio tiene que ver acá con no permitir que hayan otras variables que puedan estar explicando la respuesta, eliminar esa posibilidad. Porque si yo quiero decir que esto funciona, yo quiero que esto funcione por eso. Por eso, no que haya una posibilidad de que haya actuado o intervenido otra variable que sea responsable de esa cura o esa respuesta. Porque si hay otra variable por ahí que se murió de costadito y es la que resuelve el problema, está calciando y está confundiendo toda la posible bondad de esa droga. Un ejemplo también con la parte del infarto de miocardio. Nosotros sabemos que hasta la menopausia, los hombres tenemos más riesgo de hacer infarto de miocardio que las mujeres, por ser hombres, porque hay un factor de protección de los estrógenos. Por el género, nosotros los hombres tenemos más riesgo, yo me pongo del costado de una mujer de 42 años y yo tengo más chance de hacer infarto. Si yo quiero probar una droga para prevenir el infarto y tengo un grupo de puros hombres y lo comparo con el grupo de puras mujeres y a los dos de la droga. ¿Dónde esperarías tú que haya menos infartos en el grupo de mujeres? ¿Tú estarías completamente convencida de que la droga funciona y comenzarías a dársela a todo el mundo, hombres y mujeres, y comenzar a aprender de comercializarla? ¿Tú dirías, oye, sí, la droga previene infartos? Habría una duda, por lo menos, ¿por qué? Porque tú no puedes estar completamente seguro de que el hecho de que en el grupo de mujeres, de puras mujeres, no haya habido infartos, se deba a lo milagroso del parma. Puede ser que no han tenido infartos porque justamente son mujeres. La otra cara de la moneda también. Yo no puedo afirmar que esa droga no sirve un hombre porque, mira, los hombres han tenido un montón de infartos. Si esa droga no les ha funcionado, la voz de esa droga tampoco. Porque por ser hombre se van a tener más infartos que la mujer. Y hagas lo que hagas, el hombre, por ser hombre, va a tener más infartos que la mujer. Entonces hay una variable ahí que es el género, que nos está confundiendo, que nos está desviando. ¿Qué hago para evitar eso? Los dos grupos deben tener la misma proporción de hombres. En este grupo, los que reciben la droga, hay 100 hombres y 100 mujeres. Y en el grupo en el que no recibe la droga, hay 100 hombres y 100 mujeres. ¡Pum! Hago el estudio. Y este grupo de acá no tiene infartos. El que recibe la droga, ¿ok? La droga previene los infartos. Los dos grupos son similares. No hay ninguna otra variable que pueda explicar el beneficio. En lograr grupos similares que te permita afirmar una conclusión con certeza, con validez, en lograr esos grupos comparables, lo da la aleatorización. Si un ensayo clínico no es aleatorizado, quiero ver esa comparabilidad en los grupos y, por lo tanto, tus resultados van a ver. Es una ventaja de un ensayo clínico aleatorizado. Las limitaciones de un ensayo clínico, si tú vas a aplicar un programa de prevención, tienes que local, asiento, coffee break. Si son tres charlas, alquilar un lugar, traslados, recursos, separatas, entrenar a alguien que dé las charlas, pago, todo eso correcto. Puente el intestino. Si tú vas a poner una droga y le vas a aplicar durante una semana un endovenoso a todo el paciente porque quiere decir que el endovenoso cura algo, tú eres el que quiere conectar esa droga, de las queridas. El participante no asume ningún caso. Si le vas a medir la glucosa cada dos horas al paciente de tu estudio, como procedimiento de tu estudio, tú tienes que pagar esos laboratorios. Entonces, el ensayo clínico tiene un costo elevado. Esa es una gran limitante. Por eso es que personas particulares o profesionales particulares muy pocas veces se atreven o pueden o tienen la posibilidad de hacer un ensayo clínico aleatorizado. Es costoso. ¿No? Me pregunto, ¿en qué casos o es un error casi total? Podría no ser eso, que los grupos comparables tengan características iguales. O sea, decías hace un rito que aleatorizar y no. Entonces, ¿hay eso que lo decide el investigador? Claro. Y podrían decidir eso sin otro. Ahí hay que tomar justamente y poner en la balanza las cosas. ¿No es cierto? O sea, si yo tengo un problema, ¿no? Una pregunta que, digamos, haciendo el ejercicio riguroso, encuentro que puede ser respondido por un ensayo clínico aleatorizado. Yo digo, este es el problema, esta es mi pregunta. Yo quiero investigar eso. Hago mi ejercicio, la respuesta a la pregunta a este problema que yo quiero estudiar, la voy a conseguir un ensayo clínico aleatorizado. Puedo obtener una muestra importante de pacientes, puedo tener los recursos, el tiempo, ¿no? El seguimiento también por un ensayo clínico hay que seguir. ¿La plata para ganar? ¿Puedo o no puedo? ¿Es ético o no es ético? Esa también es un tema importante cuando vas a hacerle algo a los pacientes. Hay que haber un consentimiento, una evaluación por comités de ética y todas las cosas. Entonces, tú te preguntas y muchas veces cuando es una iniciativa particular de un transgúrita, digamos como nosotros, no es fatigable ser una iniciativa de un transgúrita. Ese problema me interesa. Quiero investigar ese problema. ¿Cuál es la segunda mejor forma de responder a esa pregunta? Pero ya cuando tú estás en la segunda mejor, significa que vas a tener ciertas limitaciones para la validez de tus resultados. Entonces, es el compromiso del investigador entre, ok, no me queda otra, voy a hacer la segunda por posibilidad, no puedo aleatorizar, no voy a aleatorizar por la circunstancia de ámbito como tú vas a pensar en lo que está en la clínica, no tienes muchos pacientes de repente, es un poquito complicado conseguir pacientes. Todos temas de factibilidad, ¿eh? Vas viendo, no me queda tiempo, tengo que sacarlo rápido, en fin, cosas que nos pasan. En realidad, tú vas poniendo en la balanza factibilidad, rigurosidad científica. ¿Qué cosas vas a sacrificar? Entonces, ahí entra la posibilidad de, no, ya, no aleatorizo. Tengo que reconocer que mis grupos no van a ser comparables y que mis conclusiones van a perder fuerza, no van a ser muy valios y que tengo que demostrar. O mejor dicho, comentar, expresar, decir. La otra posibilidad es, ok, quiero estudiar este problema, pero vamos a darle a la pregunta, al problema vamos a mirarlo desde el otro lado. ¿No? Como decía Otto, por ejemplo, ¿no es cierto? En el ejemplo que él planteó. Como ensayo clínico, como prospectivo, como electricizado, va a estar complicado, pero puedo estudiar, explorar la asociación de otra manera. De repente, con un diseño menos complejo, menos costoso, como en el caso del ejemplo de otro, un gozo de herramientas. O puedo hacer un plan de saldo, de repente, defendiendo el problema. Puedo hacer, como veíamos ahí, un guasi-experimentar, que es un diseño y forma de expresar. Ese momento es un momento de evaluar pros y contras, factibilidad, tiempo, dinero, recursos, validez científica. Y una vez que se tome la decisión y se elija ir por un camino, hay que reconocer ventajas, limitaciones y hacer, como dicen los mismos, el disclosure. En el texto de tu trabajo, decir, mira, oye, yo no puedo concluir esto, no puedo afirmar esto, lo que puedo ofrecerte es eso. Por tal y tal razón he tenido esta limitación, por tal y tal razón he tratado de resolverlo por tal y tal razón. Y conclusiones son estas, cosas, pero hay que darlas bajo ese libro. Haciendo eso, perfecto, ninguna discusión ante eso. Vamos para adelante, porque igual es información, es datos, es explorar un problema y eso es uno. El problema es cuando te vas por un camino, por ejemplo, haces un ensayo no aleatorizado, no ciego y con una serie de problemas metodológicos y afirmas con categoría si funciona, haga la producción. Ese es el problema. Es más, si es que tú te das cuenta que hay limitaciones ahí y no las reconoces y te las saltas, esas limitaciones sin reconocerlas y te saltas a afirmar con categoría, con certeza absoluta, sí funcionan a los dos. Eso es más, si es. No está mal un estudio con limitaciones. Un ensayo clínico tiene limitaciones. ¿Ok? Entonces hay que enfrentarlas, reconocerlas, intentar corregirlas si es que se puede. Hay cosas metodológicas que te pueden ayudar, hay cosas estadísticas que te pueden ayudar también. Se conversa con expertos, con metodólogos, con epidemiólogos, con estadísticos. Y esto se hace desde el primer día. No se hace cuando el estudio ya se hizo y ya se va a hacer. No se hace. El planeamiento de un estudio con el metodólogo, con el asesor clínico, con el jefe, con el estadístico. O sea, se conversa al principio para poder elegir la mejor forma de responder. Eticoética también, no sé, porque dependiendo de la intervención, qué sé yo, si yo quiero estudiar, pues, esto, inyección intratecal en nazis nacidos. Imagínate. A ver qué comitética me hace, tal vez, por el amor a la ciencia tengo que hacerlos, por los ensayos que hacían los nazis. El infame doctor Menguete en las formas de concentración. Ese pata probaba cosas sin consentimiento, sin nada, agarraba simplemente de los pacientes, mujeres embarazadas, se somete a congelamiento, a ver cuánto viven, no sé si es muy rápido, no sé si es muy rápido. Lean un poco de historia y se va a borrar con eso, pero muy interesante. Pero de punto de vista, pues, es una cosa total. Pero, digamos, Menguete, por ejemplo, hacía esta comunicación todo el tiempo. Y por ahí viene justamente el juicio de Nuremberg. Y el código de Nuremberg, que es el pilar de investigación intratus ética. Con Genesinki dentro de un juez, con, claro, el código de Nuremberg. Claro, el juicio de Nuremberg, donde esto, evaluaron a todas estas partes, ¿cierto? De la declaración de Genesinki, esto, el informe de Belmond y todo el espectro ético de investigación científica, muy bonito, es para otro curso. Y así me dicen, sigo hablando. Ya. Pasamos a la siguiente, entonces. El diseño fue así experimentado, no asignación aleatoria. Esto ya lo hemos mencionado, vamos a avanzar. Entonces, para conocer la situación de un problema. La situación, el estado del problema, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con un problema en particular de salud? ¿Cuál es el diseño que propondríamos? ¿Por qué, en todo caso, no? Porque, nuevamente, ¿por qué ese estudio? ¿Por qué no otro? Carla, te escuchamos. Sí, claro. Tú eres nuestra última esperanza, como decía Leia Organa con Bartuico. Sí, es más conocido, por lo menos, para mí. Es transversal porque uno va a ver el estado, ¿no? Las situaciones que en algún momento determinado, ¿no? Entonces, porque eso es transversal. ¿Solamente transversal? Ninguno de los otros tres te podría dar de alguna manera información sobre la situación de un problema. Estoy preguntando de puro juguetón, ¿eh? No, no, sí. A ver, para mover un poco el espíritu. No conozco bien el reporte de caso, por ejemplo, el concepto. Ahorita acabo de entender un poquito más los algues. De todas maneras, o sea, los otros, siento, o por ejemplo, el ensayo clínico también requiere, ¿no? Pero si solamente me quedo con el caso de conocer la situación de un problema, yo quería transversal. Correcto. El ensayo clínico, ¿qué explora en su esencia? Digámoslo así. ¿En qué situación tú haces un ensayo clínico? Cuando quieres responder, ¿qué pregunta? Ahora con los ejemplos que hemos visto, ¿no? ¿Qué esperaría que planteara? Lo que entendí era ver una respuesta, ¿no? Conocer una respuesta, ¿no? De algo que yo he intervenido, he hecho una intervención. Ver el efecto, el impacto, el resultado de algo que yo intervengo. No sé, en algo y yo me doy excelente. Perfecto. El caso y control, ¿qué respuesta te da? ¿Qué te explora? Hablabas de algo como, algo, podríamos decir retrospectivo. No, no. En su naturaleza es retrospectivo, por supuesto. Pero antes de eso, un pasito antes de eso, ¿no es cierto? Cuando tú dices, ok, un estudio caso y control que es analítico, ¿qué te está explorando? Un estudio analítico, para comenzar. De una forma, de un estilo, al estilo caso y control, ¿no? Pero un estudio analítico, ¿qué te está explorando? ¿Qué te gusta? Asociación de variables. Asociación, ¿no es cierto? Entonces, ya tú estás enfrentando, de una manera retrospectiva, tipo caso y control, no, pero estás enfrentando dos o más variables para ver si están o no relacionadas. Eso ya es un poco más de, para tratar de explicar por qué se comporta, cómo se comporta un problema determinado. Entonces, es un nivel un poquito más arriba de la pirámide esa de observar, describir, explicar, predecir. Un componente analítico, ¿no? La situación de un problema no te busca establecer asociaciones y relaciones, no te explora. La situación de un problema es, oye, esto está pasando. Hay tantos asmáticos. Un reporte de caso, quizás ese reporte de caso, sí, ahí yo lo preguntaba justamente como para mover cómo te decía un poco el espíritu. Un reporte de caso con sus limitaciones, pero también te puede mostrar algunas características de un problema. No de manera definitiva, no de manera rotunda, pero con sus limitaciones te ofrece un vistazo a un problema. Un reporte de caso básicamente es un diseño que te presenta uno, dos, tres, cuatro, pocos pacientes con una enfermedad nueva, con una enfermedad ya conocida, pero mostrando una presentación diferente, inusual, rara, un comportamiento distinto. El reporte de caso y la serie de casos, en su esencia, son similares. La diferencia fundamental es el número de pacientes que incluye. Un reporte de caso puede ser de un paciente. Uno, dos, tres. Una serie de casos, como su número es de serie, ya son ocho, diez, doce. Pero es lo mismo. Te presentan información acerca de una reacción alérgica de una droga que nunca se había visto en tres pacientes. Una presentación inusual en tu hospital de una enfermedad conocida ya, o de repente un brote de alguna enfermedad que no la veía más hace mucho tiempo en dos, tres pacientes. Una tuberculosis de uvea, se me ocurre. ¿Qué te pareció hoy, no? Reporte de caso. Una cosa así, ¿no? Y te va a dar información, te va a decir, oye, mira, está pasando esto, de un problema en particular, ¿no? Pero tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una experiencia, dos experiencias, tres, diez pacientes, para generalizarlo. Pero tiene su bondad. Es porque así comenzó el estudio y la identificación de la enfermedad por virus de la virus, una deficiencia humana. Hace mucho tiempo, en los ochentas, hubo una serie de casos de hombres homosexuales con lesiones en la piel. Y se publicó ese reporte de casos. Diez, doce hombres que comenzaron a aparecer con unas cosas raras en la piel, homosexuales con lesiones en la piel. Terminó siendo usar coma de capose. Terminó siendo una infección oportunista. Terminó siendo una manifestación de enfermedad por virus de la infección humana. Sí, de estadios y todo. Si nos ha dado un conocimiento en relación a eso. Pero todo comenzó con un reporte de casos. Esto está pasando. Entonces, también tiene su, digamos, en su espacio el reporte de casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, con este estudio, ¿no? Que dice, egresados de las especializaciones en enfermería, evaluación de una década. Y acá en la metodología nos ubicamos un estudio descriptivo para analizar la situación de las enfermeras egresadas de las especializaciones en enfermería entre los años 92 y 2002. En relación con características de sus empleos, logro como especialistas, aporte a la creación de empresas, agilización de asociaciones, egresados y utilizaciones hechas. Entonces, aquí, a partir de ese parajito en metodología, ya nos están dando una idea, más o menos, de lo que ellos están, de lo que están estudiando. Es básicamente la situación. Es lo que pasa con las enfermeras egresadas. De las especializaciones en esos años. Quiero ver qué es lo que le ha pasado. Es un estudio, evidentemente, descriptivo. Vamos a ver la parte de metodología. Se realizó bien un estudio descriptivo y univariado. ¿No? Aquí le ponen este estudio univariado. Univariado lo único que quiere decir es que estudia una variable. Es algo inusual que se incluya este término en esta parte del estudio. Es un estudio descriptivo univariado. Es sobre las condiciones actuales de los empresados en las cuatro especializaciones nacionales. Recolección de información, ¿no? Base de datos y presentan, digamos, con un instrumento para obtener datos de formación recibida, contribución, ese tipo de cosas. Son esas variables y este estudio está realizado o está publicado en el año 2005. Entonces, la recolección del dato lo hace una década, del 92 al 2002. El estudio lo realiza, digamos, en el 2004, porque mientras que demora el tiempo para publicar, el manuscrito, hoy es el 2003. Esto quiere decir que el momento en el que hacen la recolección de datos, 2003, es un momento posterior a la información que están obteniendo, al momento en el que la información se produce. Porque la información que ellos están recolectando desde el año 92 al último, toman esos datos de situaciones que ya suceden. Con esas características, es un estudio descriptivo, ¿no? O sea, te va a analizar la situación del profesional de enfermería con esas características de diseño. ¿Qué me podrías comentar tú en relación a ciertos atributos del diseño de este estudio? ¿Dónde tú me podrías ubicar ese estudio? ¿No? Con esas características, como lo usamos aquí. Es retrospectivo. Ajá. ¿Por qué es retrospectivo? Porque va a ver cosas que ya pasaron, ¿no? Correcto, perfecto. Es un estudio retrospectivo. Consecuencias temporales. ¿Es transversal o longitudinal? Bueno, longitudinal es cuando parte de aquí para adelante, ¿no? Longitudinal en varios momentos. Exactamente. Solo importa lo antes o después, en varios momentos. La longitudinal involucra un seguimiento y una toma de fotos a repetición en el tiempo. Varias fotos de un mismo su caída. ¿Es longitudinal? ¿Segura? ¿Por qué es longitudinal para ti este estudio? Ah, no. Ellos van a ver todo lo que ha pasado ahora, pero años atrás, ¿no es cierto? Sí. Un solo momento, ¿no? Así entiendo, ¿no? Esa es la cosa. Ahí está muy bueno eso. ¿Por qué? Porque puede ahí enredarse un poco. Y vamos a verlo. Y lo que confunde es justamente el que te digan 92 a 2002. Porque tú dices, van a evaluar del 92 al 2002. Ah, entonces lo automático es que están haciendo un seguimiento en 10 años. Por lo tanto, es longitudinal. Pero leyendo un poco más el estudio, revisándolo, no están tomándole varias fotos a un paciente. Digamos que Pepita es la sujeto que va a estudiar. ¿Ok? Pepita entra al estudio en el año 97. Y los datos de Pepita del año 97 son los que se toman a la foto. Julita. Julita entra al estudio o se toman los datos de Julita del año 93. Y ese dato es el que entra al estudio. Con Pepita acabó el estudio acá. Con Julita acabó el estudio acá. O sea, no es que agarran a Pepita en el 92 y comienzan todos los años a tomar datos, no. Por lo tanto, ¿es longitudinal o transgresal? Transgresal. Es el 92 a 2002 que puede dar el idea, no, se los han seguido en 10 años. Han recolectado solamente en un momento. Lo que pasa es que el tiempo en el que ellos han recolectado es 10 años. Es como tú comentábamos hace unas clases, cuando comentaba su estudio, creo, o algo así, o en otra situación. Pero ¿cuánto tiempo tengo yo para recolectar mis 200 pacientes? Un transgresal puede durar un año. Porque es lo que te tomó, recolectar tus pacientes. No significa que has seguido a los pacientes un año. Sino que te ha tomado todo ese tiempo conseguir una foto de cada uno de los 100 o 200 pacientes. ¿No es cierto? Pero tu espacio en el que haces el transgresal, en este caso, son 10 años. Mira, tú es una exageración. Un transgresal y 10 años son raros. Pero, por ejemplo, esto es lo que pasa. Entonces, tenemos que hacer un estudio retrospectivo. Muy bien. Es un estudio transgresal. ¿Qué más puede decir de ese estudio? Observacional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y descriptivo, ¿no? Descriptivo, absolutamente. Absolutamente, porque van a plantear la situación del profesional de enfermería. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿ustedes te has cuentado un estudio? Puede ser a la vez todo eso. Es un estudio transversal, que ya entendemos un poquito más esto de el tiempo, la intervención y otros aspectos. En este ejemplo, está bien, como ellos lo plantearon, creo que han puesto, eso es un estudio descriptivo, ¿no? Ellos pusieron un estudio descriptivo. Transversal. Transversal no lo han puesto. Han puesto descriptivo o univariado. Estaría bien planteado al descriptivo, no, 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 descritivo, ponerlo así, por ejemplo. Sí, 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 yo más que descriptivo ahí pondría transversal. Justamente, ¿por qué? Porque ya como transversal, zanjas está duro, como que mucho más informativo, más específico, porque además comentábamos que el transversal ahora, en muchos casos, ya es un híbrido, ya es un comodín. La mayoría de los transversales que tú estés a encontrar tienen un cachito de analítico. Entonces, como que transversal, digamos, el término transversal me da a mí particularmente una mejor idea de lo que están haciendo. En algún caso, los editores de las revistas pueden pedirte, no, tienes que escribir estos tres términos, o tienes que escribir, por ejemplo, yo sé de primera mano que la revista INS, por ejemplo, te restringe, tú puedes poner ahorita para ese estudio, como hemos visto, estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, que es correcto, ¿va? Es correcto, porque tiene sus cuatro tributos y ese estudio es así. Es observacional, descriptivo, transversal, y es observacional y transversal, descriptivo y retrospectivo. Yo pongo eso ahí en mi manuscrito para publicar la revista INS y no sabes qué, no pongas nada de eso, pongo solamente transversal, descriptivo. Entonces, también depende de eso. Que no está mal, porque tú puedes llamar a cualquier estudio con esos cuatro tributos, y es correcto, metodológicamente, ¿no? Pero ya también viene el tema de la edición y todas estas cosas, ¿no? Lo importante es que el lector, y sobre todo el autor, ¿no?, entienda y tenga claro muy bien cuál es la forma mejor de responder a la pregunta. Cuando tú haces una investigación y cuando estás consumiéndola, cuando estás leyéndola, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a ver al final unos ejemplos, hay una serie de casos que termina siendo un ensayo clínico, que es alucinante. Esto y también cuando lo encontré, dije, ¡ah, su diablo! Pero bueno, continuamos entonces. Aquí ya para pasar al lado observacional, ¿no? Porque habíamos hablado de experimental, o sea, experimental, ahora pasamos al lado observacional. Y ahora vamos con la parte descriptiva. Esto ya lo vamos viendo, así que no vamos a demorar mucho, ¿no es cierto? Es conocer qué es lo que está pasando con el problema, ¿no? Si hay mucho, si hay poco, si hay grande, si hay chico, si tiene una o dos cabezas, digamos que así. El valor y lo importante aquí es que es el primer paso de la investigación biomédica. Nosotros veíamos en ejemplo en las mascarillas de los ejemplos del asma y gastar plata cuando no se sabe siquiera cuántas amas hay o no en tu hospital, ¿no es cierto? Entonces, el valor, y ahí vamos en contra de la gente que de un solo brochazo y sin ninguna referencia ni segundo de tener y evaluar nada, dicen, un descriptivo no me sirve, no me traigas descriptivos, quema tu trabajo descriptivo, que abunda lamentablemente. Un descriptivo bien planteado, bien orientado, bien sustentado, tiene un valor. Porque me va a dar información para yo plantear otros estudios, plantear hijos. Por ejemplo, el reporte de casos de Satome Kaposi, no se sabía nada de esa enfermedad. Describieron a 10, 12, 20 pacientes y todo lo que desencadenó. Fue el inicio de toda la línea de investigación. Se abre una nueva hipótesis, una explicación, esto debe ser un virus nuevo. Todo comenzó en un descriptivo. Genera nuevo conocimiento, nuevos planteamientos, otros estudios. Muchos de nuestros estudios transversales, en las recomendaciones finales, es se necesitan estudios, se deben hacer estudios más grandes, con más muestras, con otros problemas, se necesitan hacer ensayos lindos, etc. Entonces, son los primeros ladrillos en la construcción del conocimiento de un problema. Cuando está, evidentemente, bien hecho, bien orientado, bien sustentado. Eso es evidente, si tú llegas con un descriptivo que no es de muy buena calidad, el internet, pero eso no hace que tengamos que satanizar lo descriptivo. Hay un bueno y malo también en un metanálisis. Hay que tener mucho cuidado. Y los ejemplos que vamos a mostrar de la biografía de descriptivos, que son los ecológicos. El ecológico es básicamente un estudio que en lugar de un sujeto, como unidad de análisis, utiliza una población más grande. O sea, la unidad mínima es una población, un grupo. Eso es muy ecológico, básicamente. Por lo que es mirar de la misma manera que miras cuando tú incluyes sujetos. Son estudios más grandes, por supuesto. Reporte de casos, ya lo vimos, semi-trasos, ya lo vimos, ¿no es cierto? Los transversales, las pre-diagnostias, que también hemos visto, ¿no es cierto? Son distintos tipos, opciones de descriptivo. Un descriptivo no se mete en hablar de asociaciones, de artículos, por lo tanto, no compara grupos. Un descriptivo no tiene la intención de establecer contrastes o comparaciones de grupos, de estratos, de variables, no. Nada. Nada. Y por lo tanto, si tú tienes un diseño de descriptivo, ¿no es cierto? Tú no puedes concluir que existe o no existe asociación, ¿no es cierto? Que existe o no existe pura, que existe o no existe abierta. Un descriptivo no puede saber curarte hacer eso porque el diseño no te lo permite. Pero sí nos sirve, ¿no es cierto?, para vigilar ese asunto nuevamente. Lo encapó, si no es cierto. ¡Oh! Un descriptivo. Alarga, una enfermedad nueva. Planificar el cuidado de salud, por ejemplo, las mascarillas, ¿no es cierto? O sea, sabiendo todo qué es lo que está pasando en mi hospital, yo puedo hacer, oye, si tengo una frecuencia de errores en los test de enfermería de un 45%, hay que hacer algo entretenimiento, hay que ver la manera de resolver eso, no podemos seguir permitiendo que pasee, no sé, no sé, no sé si yo. Entonces, tiene sus bondades. Entramos a la parte analítica del observamiento, a repasar un poquito más de esto de aquí. Analítico, ¿por qué? Porque en su esencia lo dibujamos esas asociaciones, entre dos o más variantes. El tema del caso y control y corte simplemente es la dirección en la que vamos a explorar esa asociación. Nada, el concepto principal aquí, más allá de las complejidades de cada diseño, es la dirección en que nosotros vamos a explorar la asociación. Y esa dirección le dijo uno. El investigador, yo quiero estudiar así, o quiero estudiar así. Ok, ¿qué pasos debo seguir? Hay toda una metodología para hacer cortes y hay toda una metodología para hacer casos y controles. Por supuesto, no es tampoco una cosa sencilla, no es extremadamente compleja, pero tiene como todo su proceso. Entonces, en los casos y controles, vamos de la enfermedad al factor de riesgo. Al factor de riesgo, a la variable de exposición, a la variable explicativa, al factor protector, al factor. El nombre no debe confundir. Es simplemente la respuesta, la enfermedad, el diagnóstico, el desenlace de partidos y nos vamos hacia la variable de exposición, el factor, lo que queremos. Esa dirección, en un estudio analítico que va a evaluar la asociación de estas variables, qué pasa con estas variables, es patrimonio del diseño de casos y controles. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Los estudios de casos y controles, en su espíritu, son retrospectivos. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, partimos de los enfermos, del paciente que ya tiene una enfermedad, y vamos a ir hacia atrás para ver si se expusieron o tuvieron algún factor. Vamos a ir hacia atrás. ¿Eso qué nos ahorra? Nos ahorra tener que estar siguiendo el paciente. No es que lo vamos a ver cada semana, cada mes, cada mes, para ver qué le pasa, para ver qué le pasa, para ver qué le pasa. Eso nos ahorra tiempo, nos ahorra coste. Porque no es como necesitar al paciente todos los meses para ver cómo le fue. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? No, esto es retrospectivo, esto ya pasó. Tenemos los pacientes y vamos a ver en su historia, o por un interrogatorio, a ver si se acuerdan, si estuvieron expuestos a un factor determinado. No nos preocupa hacer un seguimiento del paciente, muchas visitas, ver qué pasa. No nos preocupa eso. Entonces, es una ventaja. ¿Es de corta duración también? Claro que sí, lo mismo. Porque si necesitamos hacer un seguimiento, un seguimiento, dependiendo de la enfermedad, puede ser de un año, dos años. No, un caso de control lo puedes hacer en meses. En semanas, si quieres. Entonces, es de corta duración. Sirve para enfermedades raras. Esto es una ventaja clásica del libro, con todos lados, y es importante, pero a veces no se entiende muy bien por qué esto sirve para enfermedades raras y el cohorte no sirve para enfermedades raras, porque más adelante lo vamos a ver. Es como una cosa así que diferencia así a los dos. Si quieres crear enfermedades raras, en ese caso se encuentran con el cohorte, te hacen muy bien. ¿Por qué? Y tiene que ver con la naturaleza del estudio. Tiene que ver con la naturaleza del estudio. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero estudiar? Quiero estudiar la asociación entre Papa Guayro y mesopeliroma, una enfermedad rara, digamos. ¿No? Es una enfermedad rara, pero yo quiero estudiar eso. Quiero ver si la Papa Guayro tiene alguna relación con mesopeliroma Pepitowski. Pero es una enfermedad que tiene una incidencia de uno en un millón por cinco años. Cada cinco años, un caso por un millón de sujetos en vivo. Si es una enfermedad así de aparición, bien rara, ¿no? Y yo digo, no, vamos a hacer un cohorte, pues, ¿no? Vamos a ver, vamos a juntar gente y vamos a ver que la gente comience a construir Papa Guayro, que lo pueden seguir en el tiempo, a ver, hasta que aparezca el mesopeliroma Pepitowski, que aparece uno en un millón de pacientes cada cinco años. ¿Cuánto tiempo me voy a tirar en ese estudio para que me amanezca un casito? Si no es enfermedad tan rara. Voy a perder plata, ánimo, pelo, en fin, lo que tú quieras vas a perder. Hasta que te aparezca un caso. Y un cohorte no es un caso. Un cohorte tiene que tener cientos y millones de casos. Nunca lo sacabas. El estudio se lo va a hacer llegar a tus hijos, a tus nietos, a tus nietos, a tus tratamientos, y no vas a tener ni un solo caso de mesopeliroma Pepitowski. ¿Pero qué pasa si yo parto de los que ya están enfermos en ese periodo? No tengo que esperar a que tengo. Si es rara, evidentemente no va a haber muchos casos. Eso es cierto. Pero puedo ya tenerlos, que iba a tener en 20 años seguido con un caso, puedo ubicar 20 pacientes, 30 pacientes. Porque yo necesito ver cuándo aparezcan. Yo necesito a los enfermos ya. Le voy al INE, le voy a la regalía, le voy a la menada, ¿no? ¿Dónde están? 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 Es mucho más factible estudiar la relación entre una exposición y una enfermedad rara a través de un caso común. De un cómodo. Porque el seguimiento va a ser infinito si el que hago, elijo el diseño de cómodos. No hay forma. No hay forma. Si yo paro ya de los que están enfermos con esa enfermedad rara, voy a poder captarlo rápidamente. No, sí, no sé. Voy a estar ahí. Y examino hacia atrás, fíjole grito para ver si estuvieron expuestos a la Papaguay. Hay una bondad para los casos de enfermedades o situaciones que son ya ni siquiera raras, sino decir que aparecen con menor frecuencia. Si tú tienes una intención de un analítico de una situación, un problema con poca frecuencia, un caso y control supera al cómodo de esa. Tú te mandas a hacer un cómodo y vas a gastar plata a tiempo y no vas a tener ningún caso de enfermedad. ¿Varios factores de riesgo para una enfermedad de enfermedad? Por supuesto, el caso con problemas. O sea, un paro es del paciente que tiene cáncer de mama acá. Tú quieres estudiar ayuda, pero por ejemplo, en ese estudio que vas a ir hacia atrás y ver, en su historia tú puedes ver si consumió estos papas, si trabajó en minas, si fumó, porque eso viene de la historia y lo vas a obtener rápidamente. Está ahí. O en todo caso, puedes preguntarle en un recordatorio del paciente, oye, consumiste tal cosa, te pusiste a esto, y puedes estudiar varios, partiendo de los anempranados. Eso te lo puede dar el caso con el cual tranquilamente. Las limitaciones. No estimen incidencia. Incidencia es un caso nuevo, algo que aparece de nuevo. Si yo quiero estudiar o quiero ver algo en el momento en el que aparece un caso nuevo, yo necesito ir hacia adelante. Porque partimos de todos sanitos. Si yo quiero detectar un caso nuevo, partimos de todos sanos y lo seguimos. Aparece un enfermo, un caso nuevo. Aparece un enfermo, un caso nuevo. Para detectar caso nuevo, incidencia, mi dirección tiene que ser hacia adelante. Un caso de control no va hacia adelante. Un caso de control te puede dar incidencia. Si tú por ahí lees, no me he encontrado, Pero diseño, caso y control y resultados que pone incidencia, no. O sea, no me informa. Porque por el diseño, ¿cómo está haciendo la recolección de datos y el análisis? Es retrospectivo un caso y control. Si es retrospectivo, vea lo que ya pasó, no puedes estar hablando de casos nuevos que todavía no han aparecido y van a aparecer. No tiene absoluta referencia. Sesos de selección e información. Sí, lamentablemente, como todo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú confías en la historia clínica para obtener tus datos o confías en preguntarle al paciente, señora, ahora que salen cada vez más esos estudios, los primeros que salían en esta autoridad había que mirarlos con cuidado. ¿Por qué? Porque eran estudios, por ejemplo, asociaban bebidas e inclusiones calientes con cáncer. Y tú leías un poco el estudio y te decía, se ha establecido esta asociación tomando los datos, preguntándole a los sujetos por su consumo de inclusiones calientes cuando eran jóvenes. Entonces, si tú vienes y te preguntas a una persona de 50 años, señora, cuando usted tenía 30 años, ¿cuántas tasas de té caliente tomaba la semana? Una persona de 50, 60 años que te responda algo sobre eso que pasó hace 30 años. ¿Qué confiabilidad tiene ese dato? Yo te pregunto a ti, ¿cuántos pasos de agua tomaste el 10 de abril? ¿Te acuerdas? Imagínate algo sobre 30 años atrás y una persona de 50, 60 años. Entonces, ¿con qué confianza tú puedes emitir una conclusión a partir de un dato tomado de esa manera? Existe la posibilidad de hacerlo en información. Como este dice, lamentablemente. Eso no significa que entonces no se hagan casos sin controles nunca. No, existen los casos sin controles. Es decir, 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 pues te das cuenta. Hay que reconocerlo, ver la mejor manera de controlarlo, describirlo, sustentarlo, y ya está. Y no pasa nada. Y se sigue haciendo la situación. Entonces, eso es dirección. Nuevamente, yo tengo que identificar, yo parto en un caso de control de enfermedad, de pacientes con el mesotiroma de pepitoxia. Pero si yo no utilizo una buena escala, una buena resonancia, un buen cuestionario, un buen tensiómetro, no es cierto, si utilizo cualquier herramienta, yo puedo mal diagnosticar a alguien y meter a un paciente, no, este paciente sí tiene mesotiroma de pepitoxia. ¿Y cómo lo diagnosticaste? No, es que le pregunté si tenía. Le pregunté si tenía y me dijo que sí tenía. Ok, perfecto. Entonces, con ese paciente seleccionado, así comienzo a establecer el símbolo. No, es el paciente que me dijo que sí tenía. Me ha dicho también que sí consumía papagüero, por lo tanto, a partir de lo que me ha dicho, concluyo que el papagüero produce mesotiroma de pepitoxia. ¿Qué error? ¿No es cierto? Eso es claro. Puede haber distintas posibilidades de errores. La secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer. Eso es algo inherente a un retrospectivo, porque todo ya pasó. Entonces, si ya pasó, tú no puedes saber con certeza absoluta si cuando le diagnosticaron el cáncer de mama, ya había consumido yuca o había aumentado su consumo de yuca, ¿o qué es el yuca? O si, digamos, justo a partir del cáncer de mama, empezó a consumir mayuca. No hay una forma de saber eso. No hay un registro, un récord para poder establecer el momento de la presentación de cambio de dios. Ese es un alivio. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?